Cómo hacer un calendario simple en Microsoft Word. Tutorial mega fácil. Abra Microsoft Word en Windows, vaya a Archivo. Nuevo. En el cuadro de búsqueda escribe Calendario. Y luego con un clic puedes ver más detalles sobre cualquiera de las plantillas, seguro que encuentra alguna a tu medida. Dele a crear si te gusta alguna plantilla de estas. Sí, como se imaginan, elegimos mes y año y ya tenemos en pantalla el calendario. ¿Se han confundido de fecha? No se preocupe, en la pestaña Calendario podemos repetir operación. Ahí también disponen para hacer un cambio rápido de colores y de tipo de letra. ¿No os gusta esa imagen? No problem, pulsamos con el botón derecho, cambiar imagen, elegimos la ubicación deseada. Yo como no tengo ninguna chula, voy a elegir una de internet. Un pájaro se me antoja. Bueno, es posible cambiar cualquier cosa, como en cualquier documento de Word, y además podemos rellenar ya la casilla de cualquier día. Pues ya está, esta es la forma de hacer un calendario básico en Word. Esos planes de un calendario básico.